Hostia Bueno, aquí estamos de nuevo donde nos habíamos dejado anterior el video y aquí es donde nos habíamos quedado así que prosigamos con nuestra aventura Creo que ese era un montón de cráter que nos mantiene en la clase de Kung Fu A la clase de Sifu ya está en la frente de la ley Esas para te demandar, usarlo o lobo No te pierdas ¿Vale? ¿Por qué? ¡Mira! ¿Por qué? ¡Claro! ¡Vamos a ver! ¿No hay que terminar? ¡Ok! ¿Dónde está este arma? ¡A Gala! ¡Es... ¡Mux! ¡Ena! ¡Ena... ¡Ena... ¡Ena! ¡Ena... 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 Encontra el cual le recupera la usura. Encontra el chacataná, está súper violento. ¿Por aquí no podemos subir? Bueno, vamos a ver, vamos a seguir por aquí, a ver. Poder recoger los espíritus de las criaturas caídas para conseguir porciones de salud. Continuando la No hay nada. Pero aquí hay nada. Sí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Aquí hay nada. Esto es donde lo más ensangriento. Al eliminar enemigos y encontrar frascos de sangre, conseguirás karma. Puedes usar el karma para aprender a mejorar tus habilidades. Aquí entra el karma y les llenando el ángel. Destruye la sota con fuego de la infierno. Tocamos. W1 y después monté impresionado. Vale. Ahora... Te meto una leche que te va a recuperar. ¡Muy bien! ¡Es un trato! ¡Déjame! ¡Qué malo! ¡Vamos a destruirlo! ¡Vamos a destruirlo! No Hay unos caníbales comiendo Y me quedara otra que matarlo A ver, el karma fluye con la sangre, cuando uses varios ataques violentos y poderes demoníacos diferentes serás recompensado con karma adicional A ver, tengo poca vida No, 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 no No, 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 no ¡Oh! ¡Qué calor frío! ¡Oh! ¡No se desfile! Esto es un corazón, a ver, pero el corazón todavía no entiende del todo muy bien, de hecho creo que tengo una, no sé para qué niñata sirve, no tengo que ver esta. Esto es un granudo. Aquí nos vemos un poco más allá. No se va a pasar ¡No! ¡Vamos! ¡No puedo seguir por siempre! ¡No puedo seguir por siempre! ¡Fuera! ¡Oye! ¡Estamos disparando! ¡Ostras! ¡No! 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 ¡Es una cadena para todos lados! Ya Stop this hiding, show yourself You're a monster You're a monster Hostia Hostia We have a key We have a key A bomb This is This is a damn Puta maravilla Revolverse horrible No mata a nadie No necesita un fracker para saltar desde el avión No necesita un fracker para saltar desde el avión No necesita un fracker para saltar desde el avión No entiendo Bueno, vamos a seguir Mira, vamos a jugar un medio juego aquí Hostia Uff, casi muero Se me ha perdido una brillante idea Ahora tengo poca vida Por aquí Un botiquín Acá no veo nada Uff 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 Vale, chavales Vamos a dejarlo aquí Bueno, yo youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLeonard1 Hasta la próxima Chau Chau